Un saludo a todos los aficionados de esta disciplina médica, bienvenidos a un nuevo video de Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy hablaremos el video acerca de lo que es el aparato lagrimal. Ya en videos anteriores hablamos del globo ocular, de los músculos oculares, incluso de la órbita ósea. Hoy vamos a hablar de la estructura que se encarga de formar las lágrimas y la estructura que se encarga después de reabsorberlas. Básicamente comenzaremos el video hablando de la principal o de la única glándula productora de lágrimas que es la glándula lagrimal. Luego los conductos lagrimales, luego los conductillos lagrimales, luego hablaremos del saco lacrimal para por último hablar del conducto lacrimonasal. Vamos a comenzar entonces desde proximal, desde la producción hasta el destino final de esas lágrimas. La parte más proximal de este sistema, de este aparato lagrimal es la glándula lagrimal, que es una glándula que se encuentra en la parte super externa de la cavidad orbitaria. Fíjense ustedes, esta es la fosa lagrimal del hueso frontal, hueso que los invito a que busquen en mi canal, tanto el hueso como en la órbita, para que entiendan bien cuál es la anatomía de esta fosa lagrimal. En ella es en donde se aloja la propia glándula lagrimal, fíjense ustedes que se encuentra en la región superior y externa de la cavidad orbitaria, que es la cavidad ósea en donde se aloja el ojo como tal, el globo ocular. Entonces, si ustedes miran bien la imagen van a ver que la propia glándula lagrimal está dividida o está formada por dos porciones. Una porción que está más en contacto con el hueso frontal, que es la porción orbitaria como tal, y una porción que está más cerca del párpado superior, denominada porción palpebral. Ahora, hay un músculo clave que es el que se encarga de dividirme estas dos porciones, ese es el músculo elevador superior del párpado. Si usted no conoce este músculo es necesario que usted se devuelva y busque el video en mi canal de músculos del ojo para que sepa cuál es este músculo elevador superior del párpado. Entonces, el es el que me va a dividir ambas porciones. Entonces, en esta glándula lagrimal es en donde se producen las lágrimas. Luego ellas son vertidas a lo que es el saco conjuntival, que es una membrana que me tapiza toda la cara anterior del globo ocular a través de los conductos lagrimales. Estos conductos lagrimales son de 6 a 10, que drenan a la glándula lagrimal y que van a llegar, como ven, esta visión lateral hasta lo que es el fondo de saco conjuntival superior. Vean que esta sería la córnea y todo esto que ven aquí que tapiza al párpado inferior, luego vean que tapiza la esclerótica, luego la córnea y arriba nuevamente hace lo mismo hasta llegar al párpado superior. Es lo que nosotros llamamos la conjuntiva ocular, que es una membrana. Bueno, ellas tienen un saco inferior y un saco superior. Específicamente los conductos lagrimales drenan esas lágrimas desde la glándula lagrimal hasta lo que es el fondo de saco conjuntival superior. Esto es entonces la parte principal de la producción de las lágrimas. Vean ustedes aquí, este es un corte frontal de la órbita, todo esto es el globo ocular. Estos serían los músculos extraoculares, todo esto es la grasa que termina de rellenar la órbita, que se llama grasa periorbital. Y esto que ven aquí arriba, sería la propia glándula lagrimal. Claro, este es un corte un poco posterior. Entonces vamos a seguir con la inervación de la glándula lagrimal para hablar del resto de los contenidos. Pero antes no se vayan a despegar del video. Te invito a suscribirte, aquí en la esquina inferior derecha dale click. Y no olvides darle like al video. Entonces es importante que ustedes se suscriban al canal. Aquí en la esquina inferior derecha usted le da click y automáticamente queda suscrito al mismo. Y así puede tener un total acceso a todos los demás videos de mi canal. Ya hoy tenemos más de 110 videos. Y bueno, hay muchísimo material anatómico y el que nos falta por seguir. Igualmente si quieres que haga un video de un tema en especial me lo puedes pedir en los comentarios de este video. Como es una glándula, esto tiene que estar inervado por el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso autónomo tiene inervación simpática e inervación parasimpática. La inervación parasimpática que es la principal porque es la que hace que la glándula se crete. Viene dado con fibras preganglionares que no lo tengo la imagen. Que vienen del nervio facial a través del nervio petroso superficial mayor. Una vez que estas fibras preganglionares se encuentran a un ganglio principal. Hacen sinapsis en ese ganglio que es el esfeno palatino. Y de allí salen las fibras posganglionares que son las que van a llevar la inervación sensitiva como tal. Esas fibras posganglionares las lleva el quinto par que es quien termina llevándome la inervación a esta glándula lagrimal. Ese quinto par que es el nervio trigémino tiene dos nervios. Este que sería el nervio lagrimal que es rama del nervio oftalmico que a su vez es rama del nervio trigémino que acabo de decir. Y este que sería el nervio sigomático. Este nervio sigomático es rama del nervio maxilar superior que a su vez es rama del trigémino. Entonces el trigémino da las dos posganglionares. Una a través del lagrimal que es con su subrama oftalmica que sería esta superior. Y una que es el nervio sigomático a través de su subrama maxilar superior. Esta vean que ambos nervios el sigomático y el lagrimal tienen una rama comunicante que ayudan a inervar parasimpáticamente a la glándula lagrimal. Y hacen que ella pueda empezar a excretar las lágrimas. Mientras que la inervación simpática viene a través de la cadena simpática cervical. Específicamente del ganglio cervical superior. Es quien va a dar las ramas que inervan simpáticamente a la glándula lagrimal. Y que probablemente su función sea parar la secreción de las lágrimas. Una vez que estas lágrimas son vertidas a través del saco conjuntival en la región anterior del ojo. Más o menos la mitad de las lágrimas, un 50%, se evaporan. Pero el resto es reabsorbida por una serie de conductos que ya vamos a ver cuáles son y a dónde terminan llevando esas lágrimas. Entonces comenzamos primero con los conductillos lagrimales. Estos conductillos lagrimales se encuentran en la región interna de cada ojo. Son dos, uno superior y uno inferior. Miden aproximadamente un centímetro de largo hasta drenar en la siguiente estructura que es el saco lagrimal que ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo entran las lágrimas en esos conductos o conductillos, perdón, conductos son los de aquí arriba, conductillos lagrimales? Bueno, ellos tienen una estructura que se llaman carúnculas o papilas lagrimales que son estos circulitos que ustedes ven aquí en la parte interna del ojo. En el centro ellos tienen un hueco, ese huequito es el que se llama punto lagrimal que es el que en sí conecta internamente con los propios conductillos lagrimales. Algunos autores dicen que ellos tienen una dilatación llamada ampolla, pero en la mayoría de los atlas, yo en mis atlas no pude conseguir esa ampolla que nombran algunos libros. Ahora, entre ellos dos, entre los conductillos lagrimales vamos a encontrar una elevación de tejido. Esa elevación se la pueden ver ustedes mismos incluso viéndose el ojo en el espejo. Eso se llama la carúncula lagrimal. Entonces, este saco lagrimal es una estructura que se encuentra alojada en la parte medial de la órbita, mide aproximadamente de arriba hacia abajo de 1 a 1.5 centímetros de largo y de ancho de 0,5 a 0,6 centímetros. Entonces, tiene una porción superior, que es lo que nosotros denominamos fondo del saco lagrimal, y tiene una porción inferior, que sería la extremidad inferior del saco lagrimal. Se dice que la separación entre el fondo y la extremidad inferior está justo al nivel de la desembocadura de los dos conductillos lagrimales. Una cosa que hacen los dos conductillos lagrimales antes de llegar al saco lagrimal, es que la mayoría de las veces se unen y desembocan como un solo conducto. Otras veces pueden desembocar por separado, pero la mayoría de las veces, como ustedes logran ver aquí. Ahora, ¿en dónde se encuentra ese saco lagrimal? Fíjense ustedes, tiene una cara anterior que está en contacto con el ligamento palpebral interno y una cara posterior. Una cara medial que está en contacto con los huesos de la parte medial de la órbita, que son específicamente el unguis, que está aquí, también llamado hueso lagrimal, justamente por alojar este saco, y lo que es el hueso maxilar superior. Y tiene una cara lateral que es la que está en contacto entonces, o viendo hacia la propia cavidad orbitaria. Entonces, fíjense ustedes que este saco lagrimal penetra a través de un conducto llamado conducto lacrimonasal. Se dice que el inicio del conducto lacrimonasal es cuando ella pasa por la perforación que va a haber entre tres huesos, que ya los vamos a ver. Esto mide aproximadamente dos centímetros de largo desde aquí hasta que llega a la cavidad nasal. Entonces, vean ustedes dónde terminan llegando las lágrimas, terminan llegando a lo que es la cavidad nasal. Entonces, este conducto óseo, llamado conducto lacrimonasal, está formado lateralmente, medialmente, disculpen, por el unguis, que es este hueso que está aquí, que es el lagrimal, lateralmente por el maxilar superior, y medial pero inferiormente por este hueso aparte, que es el hueso cornete inferior. Por eso es importante que ustedes conozcan la anatomía de los huesos de la cara, para que puedan entender este video. En mi canal hay un video de unguis, hay de maxilar superior y hay de cornete inferior, para que puedan entender la anatomía de este canal. De todas maneras, vean ustedes dónde termina desembocando ese conducto lacrimonasal. Termina desembocando el espacio que hay entre lo que es el piso de la cavidad nasal y el cornete inferior. Ese espacio se llama meato nasal inferior. Entonces, por eso es que ustedes van a ver que las personas cuando lloran, y se van a poder recordar muchas veces cuando ustedes han llorado, que empiezan a salir literalmente las lágrimas por la nariz. Tuve un niñito llorando y ustedes ven que las lágrimas le botan por la nariz, justamente es por la comunicación que hay entre esa cavidad o saco conjuntival y el meato inferior nasal. Obviamente esas lágrimas salen por allí y van a salir por las aberturas nasales anteriores. Esta es una visión medial de la órbita, fíjense ustedes allí, ese es el famoso, es la entrada al conducto lacrimonasal. Ahí ese nivel nosotros lo llamamos fosa lagrimal, pero cuando penetra el conducto es que se llama conducto lacrimonasal. Esa fosa lagrimal está conformada por delante, con el maxilar superior, y por detrás con el hueso unguis, que también se le llama hueso lagrimal. Eso lo pueden ver allí. Y entonces no olvides suscribirte al video en el circulito que te sale aquí, si te gustó dale like, y no olvides seguirme en Instagram, en arroba juan piso sánchez 1315. Muchísimas gracias por ver el video.